Ya tenemos el nuevo juguetito para capturar nuestros drones o vete a saber al final lo que van a hacer. Te voy a explicar un poquito, te voy a ampliar la información que ya te di hace un par de años. No, ya tres años hará que os di aquí cierta información de cómo te iban a quitar a ti tu drone. Hace poquito también lo he explicado, esto nuevo que ha aparecido, pero hoy te voy a enseñar el nuevo juguetito que ha comprado el ejército y que ya también va a tener la Guardia Civil, porque esto todo es información oficial que está en el BOE y os la pongo por aquí para que veáis y me llama la atención que ciertas cosas que he publicado... aquí está la gente con la boca callada, de verdad. Bueno, ya lo extenderé. Entonces en este vídeo te voy a explicar qué es lo que nos van a meter ahora porque es muy interesante y tienes que saberlo, ¿no? Y tengo pendiente, tengo un lío de vídeos porque tengo pendiente también de publicarte lo que me ha dicho a mí la Agencia Española de Protección de Datos. Tú todavía de esto no sabes nada, pero yo en las redes sociales esto ya lo voy metiendo y ya se están haciendo eco por ahí grupos que tienen ya los grupos cerrados para que yo no me entere, que me pondrán a parir. Está muy bien que cuando hablan de alguien eso siempre es bueno, que hablen bien o mal de alguien es siempre bueno, porque al final y al cabo si yo de aquí me diferencio de alguien es porque doy esta información que nadie la da. Vas a volar con las nuevas leyes de los drones que quieren meter en los buenos marrones. Mira que te lo advertí hace tiempo. Si te haces operador estarás contento. Déjate de registros operativos. Nuestros drones solo son recreativos. Y porque además te meto sonido dron dance. Sonido ritmo dron, ¿eh? Mola. Ya te voy a ir metiendo ahí que ya te dije hace poco que tengo ahí para que mires la lista de reproducción y una sorpresa que os voy a dar dentro de muy poquito. El único canal en exclusiva donde vas a escuchar estas canciones son aquí, en mi canal, en el canal de Javier García. Pero bueno, volviendo al tema, porque en estos últimos vídeos lo estoy tratando porque es muy preocupante, ¿no? Fijaos, porque aquí hay gente que todavía tiene duda que con esto de que nos van a coger el drone y nos lo van a quitar, hay gente que a lo mejor pueda tener la duda y no tenéis que tener ninguna duda de que todo esto se hace con fines recaudatorios. Y para entenderlo y para comprenderlo, pues es muy fácil como entender los datos que hay y que yo os voy a dar aquí porque veo que quizá pues os hace falta a muchos. Si tú quieres ver qué es el sistema nuevo que van a implementar para quitarte tu drone, sáltate el vídeo y no me escuches. Si eres un cagaprisas, que los hay, que entiendo que seréis gente muy joven, pero yo creo que estos datos que doy son interesantes. Tenéis que saber que ya en España, en 2023, que se acaba de publicar ahora, siempre en enero salen estos datos, y estos son datos oficiales de la agencia tributaria. No son datos por ahí al azar, son datos de la agencia tributaria. ¿Cuánto nos cuestan a los españoles políticos, asesores y funcionarios? 160.000 millones de euros, te lo repito y te lo pongo por ahí. 160.000 millones de euros, políticos, asesores y funcionarios. Y tú puedes decir, ¿y qué me quiere decir este hombre con esto? Bueno, te quiero decir que esto es muy preocupante porque ya uno de cada cuatro euros que pagamos en impuestos, uno de cada cuatro euros se va para políticos, asesores y funcionarios. Para que veas un poco la magnitud. Y también tienes que entender y saber que el gasto este de estos 160.000 millones de euros ha superado ya a los 10 millones de pensionistas que cobran pensión en España. Esto ya nos cuesta más que incluso el pago de las pensiones. Y aquí también va incluido el gasto de la seguridad social, ¿eh? Un euro de cada cuatro se va para políticos, asesores y funcionarios. Tenéis que entender bien esto porque esto es muy preocupante y muy grave. ¿Y qué hacen todas las administraciones públicas? Pues crecer y seguir creciendo. Yo pongo aquí el ejemplo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de AESA porque llevo siguiéndole la pista ya cuatro años que yo llevo aquí. Os lo dije hace cuatro años cuando yo empecé en el canal. Os dije que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea iba a seguir creciendo. Escucho por ahí a los pipiolos, porque es que no merecéis otro nombre, en decir que te registres en AESA que es gratis. Pero tú te crees que va a ser gratis al paso que van las cosas. Y con este aparatito que te voy a presentar ahora, que ya lo tiene el ejército español y que ya lo tiene la Guardia Civil. Un sistema, que ahora te voy a hablar de él, que es mucho más sofisticado que lo que tenemos. Porque hay inhibidores por ahí, que los hemos estado viendo en dos años, que yo aquí ya también lo he hablado en el canal, pues son inhibidores que dan muchos problemas y no son legales y se han usado. Incluso los cuerpos de policía, de las fuerzas de policía y la Guardia Civil ha estado utilizando. Y es peor el remedio que la enfermedad. Ya te he hecho vídeos de esto. Pero ahora, sin embargo, ha aparecido esto que te voy a decir, ¿no? Pero bueno, ver el calado que tiene todo esto, ¿no? De lo que estamos gastando en impuestos. Hace poquito os lo he puesto y si no estará a punto de publicarse el vídeo donde yo para hablar con la Agencia Española de Protección de Datos me he tirado dos horas. Y sin responderme a las preguntas, pues porque en ese momento no las saben. Porque claro, planteo cosas raras, parece ser que no conocen y que tampoco conoce a AESA, porque esto lo debería hacer a AESA y no nosotros. Pero bueno, yo para eso tengo aquí el canal y como estoy comprometido con la información que os doy, aquí sigo. Y es que fijaros cuál es el comportamiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. ¿Qué es lo que está defendiendo? ¿Qué es la seguridad que está buscando? ¿Y la seguridad de los pilotos de drones? Esa no se busca. Esa les da igual a la AESA. La seguridad de los pilotos, que cualquier persona con un teléfono móvil puede saber dónde estamos volando nuestro dron y venir y quitárnoslo. Eso no le interesa a esa. La seguridad aérea, son de seguridad aérea. Los pilotos de drones, evidentemente no estamos ahí. El concepto que tiene la AESA sobre los pilotos de drones es ninguno. Solo son problemas, restricciones, normas, mierda. Porque la verdad es que yo ya con esto estoy cabreado y lo tengo que decir. Pero nada, la seguridad de los pilotos, como te digo, nada. Bueno, pues dentro de poquito te voy a hablar de esto porque yo ya he puesto la denuncia donde corresponde, que te lo voy a explicar en el canal, porque los pilotos de drones también tenemos que estar seguros cuando volamos nuestro dron. Te lo voy a explicar muy prontito en el siguiente vídeo y cuando tenga todos los datos aquí te los voy a publicar. No se les cae la cara de vergüenza, pero narices, que tenemos leyes y hay que respetarlas. Yo quiero estar seguro cuando vuelo mi dron pequeñito. Y es que me hace gracia, ¿no? Porque me decís ciertas cosas en los comentarios que me ayudan mucho y sois los que me animáis, ¿eh? Yo si no fuera por toda la gente que tengo detrás siguiéndome, que vídeo tras vídeo venís a hacer un comentario, pues yo probablemente dejaría el canal y me dedicaría, pues como estáis viendo, a hacer música, que me encanta, que llevo haciendo música desde los años 90. Y bueno, ya os hablaré de eso también porque os lo dije el año pasado, que yo quería incluir la música aquí en mi canal y no sabía cómo hacerlo. Bueno, pues ya lo estáis viendo. Este sonido dron dance que os he metido, el ritmo dron, que es exclusivo aquí de mi canal y que nadie por ahí se dedica a estas cosas, que te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero yo cuando llega el verano y cuando aquí descanso en el canal, que ya veis que descanso dos meses, pues yo compongo música y hago otra serie de aficiones y hobbies que tengo y que mira qué bien, pues darle aquí salida en el canal porque hay mucha gente que le gusta y que me dice que lo siga haciendo. Normas de drones no tienen sentimiento, queremos paz y tranquilidad, Samba alegre, sin interrupción bailarás. Coge tu dron con ilusión, vamos a volar. Las normas de AESA causan revolución. Si yo veo que no gustara, oye, pues a lo mejor tendría que solo hablar de estas cosas de drones y ya está. Pero es que resulta que los vídeos que más visualizaciones tienen, el vídeo que más visualizaciones tiene es un vídeo musical aquí en mi canal. Una parodia que hice del recibo de la luz, que si no lo has visto, pues si me acuerdo te lo pongo y si no lo buscas, que por ahí está. Por tanto, la música es algo que debemos tratar. Y como a nadie se le ha ocurrido hacer esto con el tema de drones, pues ya está. Pero bueno, volviendo al tema. Esto es muy preocupante la información que os he dado y muy interesante de saberla porque se ha publicado ahora el Ministerio de Hacienda en 2023. Y este aparatito, que ahora lo vamos a tener, es un conversor, es lo que llaman un conversor, no es un inhibidor. Esto, recordemos que ya os hablé hace tres años, sí, cuatro años. En 2019, un general del Ejército Español dijo, lo hizo público además, que yo hablé de ello aquí, que los drones pues eran un peligro potencial para la seguridad nacional. Lo que pasa es que aquí se les fue un poco la pinza, porque todo esto, recordad que antes teníamos otra directora de la agencia estatal y esta directora de la agencia estatal, pues no tenía buen feeling. Ya lo he publicado en el canal, ya sabéis que la anterior directora no quería que los drones de menos de 250 gramos estuvieran habilitados en AESA. Yo os puse el vídeo, os acordáis, por ahí está. No me voy a poner a buscarlo porque la gente que me seguís ya lo sabéis. Y los que habéis venido nuevos al canal, lo podéis buscar ahí, a nada que tecleéis. No quería. Entonces, pues tenía muchos conflictos. No solo con el sector del drone, con otros sectores que han estado ahí siempre. Incluso tuvo la pelea con la patrulla Pegaso de la Guardia Civil. Bueno, al final, a esta mujer se tuvo que marchar y han traído a la nueva. La nueva tiene mejor feeling con el Ejército. Entonces, este general, yo os he dado la información y bueno, pues os voy a ir poniendo ahí, en este nuevo sistema ahora que hago, de las cosas en el BOE. Y este aparatito que nos van a poner, que es móvil, lo que va a hacer es precisamente lo que te hablaba hace poco en un vídeo. Te van a controlar el drone al 100% y lo van a aterrizar en un sitio para que luego vayan, accedan a él. En este caso, la Guardia Civil, que es la única que va a poder, que ya te lo he explicado en otro vídeo, donde te cogen el drone, te miran y te llega la multa. Multas, 4.800, 5.000 euros, lo mínimo. Pero claro, estamos esperando a que salga la ley porque es ahí donde nos lo van a explicar clarito lo que vamos a pagar. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener que esperar a que tengamos que pagar incluso los registros como operador, los de menos de 250 gramos? Pues bueno, no va a tardar mucho. Recordar que también os he explicado para 2025 que se empiezan a hacer las pruebas del Eurodrone y dentro de otro añito, otros dos añitos, ya tienen que estarse comercializando y volando. Que también os he hablado aquí en el canal mucho de ello. Que estamos en colaboración con Alemania, Italia, Francia y por supuesto España. A estos drones, más bien dicho, le molesta que haya por ahí droncitos volando, ¿no? Y entonces el señor este general del ejército español pues es el que ha despotricado, el que ha amedrentado, no sé cómo decirlo, ¿no? A la agencia estatal y la agencia estatal pues no cede. Con el añadido de que la agencia estatal lo que quiere es seguir creciendo y seguir recaudando. No tengáis ninguna duda. Cada vez que leo en algún comentario la tontería de ¿Por qué no te registras? Si es que es gratis. Vamos, hombre. Señores, a mí no me vengan con eso que ya conocemos cómo funciona esto. Por tanto, esto ya está en el BOE, que ahí te lo he puesto, te lo vuelvo a poner. Ya tenemos ese aparatito móvil que se va a probar en la base aérea de Morón, en Sevilla, en el aeropuerto militar. Y todo esto se va a extender junto con la compra de drones que ya ha hecho la Guardia Civil en diciembre. Todo esto ha salido en el BOE en Navidad. Cuando estamos todos, como he dicho, siempre comiendo el turrón, cuando estamos entretenidos, es cuando más hay que mirar estas cosas porque es cuando se publican para que pasen desapercibidas. Cuando la mitad de los periodistas o tres cuartos partes de los periodistas están de vacaciones y que luego, además, pues tampoco estas noticias te las dan. No les interesa darlas. Lo que no puede ser es que teniendo canales de drones, los que tenemos canales, que hablamos también de drones, como yo aquí, pues nos callemos estas cosas y hay que publicarlas. Y, por tanto, este sistema tan eficaz se va a implementar ya. Para cuando esté la ley va a estar implementado y se están haciendo las pruebas en los aeropuertos militares. Se les ha filtrado ahí en el BOE, que es en la base aérea de Morondo, donde ya se está probando y lo vamos a tener implementado porque hay un feeling muy grande que está bien, ¿eh? Ojo, la seguridad aérea es algo que todos debemos entender que debe existir pues porque hay que ponerse en lo peor siempre, ¿no? Para evitar mayores daños. Pero, hombre, es que también se pasan un poco, ¿no? También se pasan un poco y lo repito, dentro de un poquito te pongo el vídeo para que veas lo que me ha respondido la Agencia Española de Protección de Datos en relación a estas aplicaciones que nos están localizando. Con la localización remota que ahí la tienen, a mí me parece una vergüenza y tengo que hablar más de esto. Me sorprende la tibieza, ¿no? Bueno, no me sorprende la tibieza de otros canales, ¿no? Por ahí que hablan de drones. Porque en el fondo ellos están a cobrar y a ganar. Y, por tanto, pues es lo que tenemos. Ciertas cosas no te las van a decir porque les perjudican. Aunque están en desacuerdo y ya por ahí estamos escuchando voces discordantes de que no les gusta esto, pues lo hacen con la boca pequeña y al final las consecuencias las vais a pagar vosotros. Y yo, para terminar, lo que te quiero decir es que, por supuesto, ante todo esto, hay soluciones y las voy a plantear aquí en el canal. Soluciones a todo este despropósito que nos están metiendo. Con todo. Porque yo ahora a mis años no voy a pasar por el aro y como dije en un vídeo anterior y lo he dicho muchas veces, cuando las leyes son injustas la tendencia es a que el ciudadano no las cumpla. Eso es así. ¿Vale? Hay ciertas cosas que no son de recibo. Y con esto termino ya. ¿Vale? Nos vemos, como siempre te digo, en el siguiente vídeo que será muy interesante. Ya lo verás. Saludos de Javier García. Hasta pronto. Adiós. Adiós.